Debo a la luna El encanto de tu fantasía Y a tu mirada El dolor y la melancolía Quiero decirte Mi trivial canción Quiero cantarte Señora tentación Señora tentación De frívolo mirar De boca deliciosa Ansiosa de pensar Mujer hecha de miel Y rosas en botón Mujer encantadora Señora tentación Romántica mujer Si fueses mi expiación Quisiera tu sonrisa Ceniza de ilusión Quisiera el sortilegio De tus verdes hojas Y el nudo de tus brazos Señora tentación Mujer hecha de miel Y rosas en botón Mujer encantadora Señora tentación Romántica mujer Romántica mujer Si fueses mi expiación Quisiera tu sonrisa Quisiera tu sonrisa Ceniza de ilusión Quisiera el sortilegio De tus verdes hojas Y el nudo de tus brazos Señor tentación Quisiera tu sonrisa 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 Gracias.